Mapuchito Noticias crece día a día, es gracias a tu aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias, dale click a la campanita. Seguimos haciendo Mapuchito Noticias, hemos publicado en las últimas horas varias noticias que tienen que ver de encuentros de la gobernadora en Viedma con distintos intendentes, pero también se dio el caso que días pasados estuvo en la localidad general Conesa, que conduce así como intendente Héctor Leine, que lo tenemos precisamente en línea para charlar con él. Héctor, gracias por atendernos, buenas tardes. Hola Raúl, buenas tardes y bueno, un gusto poder hablar contigo y con toda tu audiencia. Bueno, le contaba a nuestra audiencia precisamente que la gobernadora se ha reunido con intendentes porque ustedes tuvieron la suerte de que fue a casa, digamos, jugó de visitante. Sí, sí, siempre es importante tener el gobierno provincial presente y más si es con el primer mandatario, en este caso con la gobernadora y algún ministro, siempre es bueno poder charlar en la casa de uno y poder también contarles algunas cuestiones en qué andamos y cómo ven algunas situaciones. Así que nos vino muy bien la visita. ¿Podrían abordar temas puntuales con la gobernadora? Sí, siempre hay temas para charlar. Estamos trabajando muy fuerte con dos o tres cuestiones importantes y obviamente se las estuvimos planteando, así como también a los ministros, por ejemplo, el tema de las cámaras de seguridad, que ya están compradas en el Ministerio de Seguridad y que ha sido un trabajo que hemos venido desarrollando con la ministra. Y bueno, ya estaríamos en condiciones de avanzar en las cámaras de seguridad de la localidad. También algunos temitas que tienen que ver con el matadero municipal, que estamos pronto a reinaugurar después de una inversión importantísima del gobierno municipal, en este caso de casi 8 millones de pesos aproximadamente. Así que, bueno, muy entusiasmados también con este tema y pidiéndole el acompañamiento, obviamente, a la gobernadora para poder habilitar cuanto antes este matadero municipal que estamos teniendo. ¿Encontró una predisposición en la primera dama de Río Negro? Sí, en mi caso no. A ver, somos distintos partidos políticos, hemos discutido varias veces, siempre con respeto, y siempre he tenido la predisposición hasta en la discusión. Así que no me atrevo a hacer ninguna crítica porque hay veces que nos enfrentamos, hay veces que compartimos, y bueno, la idea es seguir avanzando y seguir sumándole a mi localidad y a mis vecinos, que es lo que piden de nosotros, es lo que piden de la gobernadora, que trabajemos en las disidencias y en las coincidencias también. Digamos que además ustedes, los peronistas de Río Negro, tienen ya bastante trayectoria en ser intendentes con gobiernos provinciales opositores, ¿no? Porque salvo el pequeño periodo del Ringo Soria, después le ha tocado siempre a quienes han tenido intendencia tener o gobiernos radicales o en este caso de Juntos Somos Río Negro. Tal cual, tal cual. ¿Están entrenados? Estamos entrenados y hemos sobrevivido a esto, así que, pero bueno, son las cosas de la política, hoy también tenemos así el gobierno provincial de distinto color que el gobierno nacional, y sin embargo se trabaja, bajan muchísimas horas del gobierno nacional impulsadas también desde la provincia, así que, esa es la idea, el senador Doñate siempre lo vemos haciendo anuncios con el senador... Ver el Tinec. Ver el Tinec, y eso también es importante, y bueno, ya va a haber tiempo para discutir las cuestiones políticas partidarias o políticas, mejor dicho, efectivas el año que viene, así que, bueno, en ese momento entraremos en otra discusión. ¿Y la gobernadora llevó algún par de anuncios para la localidad? Sí, principalmente, bueno, lo que vino a hacer era, bueno, la inauguración del Senaf, esto que estaba funcionando en la Secretaría de Desarrollo Social de las Municipalidades hace muchos años, hoy ya tiene su propia oficina, va a trabajar independientemente, es lo que vino a hacer, y después, bueno, alguna recorrida por el hospital local y algunas promesas principalmente de algunas ampliaciones, obviamente siempre están bienvenidas y esperemos que a corto plazo se concreten, ya que, bueno, sabemos los conecinos que ha tenido varias promesas, en algunas de las fiestas del pueblo se ha prometido y, bueno, no ha llegado la tan ansiada ampliación de nuestro querido hospital, esperemos que esta vez sí se pueda lograr. ¿Cómo le fue a ustedes con el tema del Plan Castelo? Nosotros en el Plan Castelo tenemos una obra muy importante, que es la estación transformadora, que nos va a permitir a nosotros traer o tener en nosotros en nuestra localidad una energía que va a permitir a las empresas poder tener un suministro importante en el caso de que se quieran radicar en nuestra localidad. Nosotros hoy tenemos una línea que viene de San Antonio Oeste, no sé las potencias, soy bastante ignorante en esto, pero es una línea de muy baja potencia, la que estamos teniendo en este momento, sobre postes de madera que continuamente se cortan, se caen, hemos estado hasta más de 60 horas sin luz en alguna tormenta, así que esta estación transformadora a nosotros nos va a dar un potencial, ya que era lo que nos faltaba, tenemos agua, tenemos gas, porque pasa el gasoducto más importante que va desde el sur hacia Buenos Aires, el gasoducto de San Martín, pasa por la puerta de nuestra localidad y nos faltaba la energía eléctrica, esta obra yo creo que les puede dar un salto de calidad para aquellos que quieran invertir en nuestra zona, cosa que no teníamos, hoy toda la margen norte se está regando con bombas eléctricas, y estas bombas, bueno, necesitan mucha energía, cosa que hoy no teníamos, y bueno, y esto viene a solucionar este problema importantísimo para el Valle de Conecitos de la producción. Intendente, finalmente, ¿qué saldo arrojó la fiesta del agricultor que tuvieron hace pocos días atrás? Bueno, la verdad que muy positivo, bueno, la gente participó muy bien, la tomó muy bien, muchos artistas, y lo que impactó muchísimo fue el SAR, esta competencia sudamericana que pasó por nuestra localidad, con más de 2.500 personas acompañando esta carrera, con equipos de nivel mundial, muchos corredores del Dakar estaban acá, y la verdad que, bueno, la gente lo pudo disfrutar, lo tuvimos en las calles del centro de la localidad, ya que nos agarraron esos días con tanta lluvia, tuvimos que, bueno, o no pudimos, mejor dicho, usar el lugar donde íbamos a hacer el VIVA, nos tuvimos que trasladar porque se había inundado todo, nos trasladamos al centro de la localidad, donde fue copado por todos estos trailers y estas hermosas máquinas de carrera para los fierreros, les vino muy bien, y aparte, lo que dejó económicamente, todo cieno, todo hoteles copados, restaurantes, patio de comida que teníamos preparado en la misma fiesta del agricultor, bueno, calculamos que dejó en nuestra localidad más de 15 millones de pesos, este día 24 o 30 horas que estuvieron en nuestra localidad, así que, bueno, un saldo muy positivo desde la carrera y todo lo que fue después del viernes, el sábado y el domingo, con los distintos artistas y el escenario de la fiesta, la verdad que estuvo muy lindo, se disfrutó mucho, estuvimos muy acotados con el tiempo, el jueves comenzó la fiesta y hasta las 2 de la tarde estuvo lloviendo mucho, pero una vez que pasó la tormenta, mejoró, no tuvimos un clima muy bueno en la temperatura, pero acompañó como para que se pueda desarrollar todo al aire libre y todo, bueno, con los espectáculos todos gratis, así que, bueno, estuvo muy linda y lo pudimos disfrutar bien. Intendente, como siempre, gracias por atender al Mapuchito Noticias. No, por favor, Raúl, y a disposición de lo que necesites y gracias a vos también por permitirme, bueno, llegar a mis vecinos y a los vecinos de toda la región con las noticias y contarles que andamos desde acá, desde General Conexa, muchas gracias. Un abrazo grande, hasta pronto. Hasta pronto. Muy bien, así hablábamos con el Intendente de General Conexa, Héctor Leinecker, acerca de todos estos temas que tienen que ver con la actualidad de la localidad. El Dos Comunicaciones se agrandó, cambió de local y tiene lo más variado en productos para sus clientes. Tecnología en celulares, audio y video. Reparamos tu celular. Visítanos en nuestro nuevo local de Colón 361 de Viedma. Lo que no está en el Dos Comunicaciones, no existe. El Dos Comunicaciones, Colón 361, Viedma. Metalúrgica Sao Cor. Somos fabricantes de cortinas metálicas, de aluminio y acero inyectado, automatización de portones, cortinas estándar, blindadas, microperforadas, acero inoxidable, galvanizadas, ventas de motores y repuestos, con un servicio post-venta y todo asesoramiento personalizado. Comunicate al 292015308027 o encontrarnos en Facebook como Sao Cor o en nuestro local, Antártida Argentina 3396, San Antonio Oeste, Río Negro. Porque lo más importante es lo que hay detrás de la cortina. Bicicletaría Marcelo. Amplia variedad de bicicletas, los mejores precios, todo en accesorios. Además, mantenemos y reparamos tu bicicleta con atención personalizada. Te asesoramos porque somos ciclistas igual que vos. Visitanos sin compromiso en 7 de marzo 176 de Patagones o en Caseros 1314 de Viedma. Bicicletaría Marcelo. Cementos del Valle. Cementos del Valle. Precio, caridad, sin competencia. Llamá al 2920 476681 al 52 1532. Parque Industrial Carmen de Patagones. La Luisita, fábrica de pastas artesanales. Tenemos las pastas tradicionales, pero también innovamos con nuevas pastas y sabores. La Luisita, a la vanguardia. Desde la Comarca para la Región. 25 de mayo, 455 Viedma. Minimercado Raíces. Carnicería, verdulería, almacén, kiosco. Abierto todos los días. Colón y Lorenzo Martínez. Patagones. Optica Laurens. Porque tu visión es importante. Ponemos a tu alcance. Anteojos recetados. Anteojos para sol. Anteojos para sol con graduación. Lentes de contacto. Cristales monofocales. Bifocales y multifocales. Encontranos en Vistre 409. Esquina Grigoye. Viedma. Teléfono 02920-420823. Facebook Optica Laurens. Instagram Optica Laurens. Optica Laurens. 28 años de trayectoria. Liberta. Tienda de cortinas, sistema roller y vertical. Ofrecemos un asesoramiento personalizado. Con una amplia experiencia en instalación. Contamos con muchas variedades en telas importadas de calidad premium. Visitanos en nuestra oficina ubicadas en Viedma. Contacto y cotizaciones al WhatsApp 2920-414507. O visitanos en Instagram como Liberta.Viedma. Y Face Libertad Viedma. O verificín ha sido en primer lugar. O verificar bien mi nombre es 1. Gracias.